Otro tema desde hoy, cientos de distribuidores de cilindros de gas en Guayaquil no venderán el producto en rechazo a las clausuras que se dieron a varios locales el pasado viernes. A esta medida se sumaron también los transportistas de la planta de distribución del producto. ¿A quién informa? No hay gas es la frase repetida que está pegada en algunas puertas de los distintos puntos de distribución del cilindro de gas. La medida inició este lunes tras la clausura de varios locales el pasado viernes por la Intendencia de Policía por el presumpto incumplimiento con las normas de comercialización. Quienes distribuyen el producto no están de acuerdo. Según dicen que el precio del gas tiene que ser de un dólar 60, pero no se lo puede vender a un dólar 60 si uno como pequeño distribuidor tiene que comprarlo a unos 50, o sea no me parece justo el precio que los están dando. Este es uno de los varios casos que constatamos. Nosotros llegamos hasta la planta de gas y estaban concentrados algunas de las personas que les clausuraron sus locales y las que se sumaron a esta paralización de venta. Yo no estoy clausurada, pero por temor de ser clausurada he cerrado mi local y me encuentro aquí. Porque yo en un día no me gano 100 dólares y me clausuran 100 dólares multa y 8 días cerrados, entonces trabajaría peor a contra. Prefiero estar aquí y haber cerrado por temor. ¿Esta medida usted la mantendría hasta cuándo? Hasta que el señor presidente o el señor intendente nos dé una nueva alternativa. ¿Se va a repartir? ¿Cómo puedo volver a abrir mi local cuando en cualquier momento llega nuevamente el comisario y él nos advirtió que esta primera vez el sello costaba 100 dólares? Así consecutivamente lo iba a hacer por tres ocasiones, mientras que a la cuarta era un cierre definitivo del local. Pero la paralización en no vender el producto no solamente viene por parte de los distribuidores, sino también de los transportistas. Como vemos en las imágenes, hay varios camiones que no han salido a realizar la respectiva entrega de los cilindros de gas justamente en estos puntos de venta. ¿Qué les han dicho? ¿Que por ahora está paralizado? Sí, estamos ahí en el plato de bien. ¿Debido a qué? No, exactamente. ¿Porque los distribuidores no quieren recibir el producto? O sea, el problema es que hay precio, el precio es lo que va valiendo. Sería de transportación, que nos paralizamos hasta que nos den un resultado y queda desabastecido la distribuidora. Para que también que no suban el cupo del gas, que solo se recibe poco y es un viaje diario nada más. Esta medida inició este lunes y no se sabe hasta cuándo se extenderá. Gileno, por la Satellera, Monoticias. Gracias. Gracias.